La asambleísta del distrito número 86 de Nueva York, Yudelka Tapia. Yudelka, ¿cómo estás? Estamos bien, estamos bien, ya tú sabes. Bueno, Yudelka. ¿Cómo está este movimiento que hay aquí? Calientito, calientito, queremos que te refieras de inmediato a la situación del alcalde Erick Adams. Ah, es una situación penosa lo que está pasando en el alcalde, lógicamente. Yo pienso que hay errores que se cometieron, pero todavía... Está apagado el micrófono de ella, ya está prendido. Entonces, de nuevo empieza. Sí, 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 está apagado el micrófono. Está apagado. Tú decías que era una situación... Es una situación penosa, todavía él no está, no lo han condenado y él tiene derecho a defenderse. Hay que esperar y dar tiempo a que él pueda salir y defender su posición. Él dice que no ha cometido ningún delito, ningún crimen. Y yo pienso que hay que esperar a que la corte... De las cosas que están planteadas, ¿cuál te generaría preocupación, de ser cierta? De las cosas que estarían planteadas, que serían una preocupación, sería el quid pro quo, en inglés, que tú me das algo y yo te doy otra cosa. Eso sería lo que es más peligroso, pienso yo, porque imagínate, estaba poniendo el país, los Estados Unidos, para intercambiar por un beneficio que él estaba recibiendo personalmente. Sí, es cierto que eso estaba pasando. Sería eso el caso más difícil y más... y el que realmente lo pondría en la cárcel, si eso es verdad. Yudelka, usted... bueno, ya usted ha dicho perfectamente que él goza de una presunción de inocencia, que él mismo tiene derecho a la defensa. ¿Usted considera que al margen de eso, por lo grave de lo que se está dando, por las elecciones que se están desarrollando en este momento, que de alguna forma también va a afectar a las elecciones, ¿usted considera que él debe salir del cargo y defenderse desde afuera? Yo pienso que eso es una decisión totalmente personal, que él debe hacer. Pero hay ya una gran cantidad de la población que lo está llamando a que se renuncie del cargo. Pero, señores, eso no se lo pidieron a Di Blasio, cuando Di Blasio lo acusaron también. Eso no se lo pidieron a Di Blasio, que saliera, que renunciara. Eso no se lo han pedido, no se lo pidieron a Trump. Todas las veces que él todavía es el culpable, él fue condenado a 34 cargos y todavía sigue corriendo para presidente, señores. O sea, no se lo han pedido a ninguna de esas gentes, entonces lo están pidiendo al negro. ¿Usted considera que tiene que ver algo con eso? O sea, conjuntamente con todos los demás, los cargos graves, pero también hay un tema de racismo allí, ¿usted considera? No, yo no pienso exactamente racismo, pero sí pienso que el hecho de que... Discriminación, ¿puede ser? Puede ser, yo diría que puede ser discriminación, puede ser también asuntos internos. El alcalde Eric Cannon, señores, antes de ser alcalde, fue capitán de la policía del estado de Nueva York. Empezó desde abajo y llegó a ser capitán. Después de ser capitán, se fue y corrió para el Senado. Y después del Senado del estado de Nueva York, vino y fue presidente del condado de Brooklyn. Y después de eso, fue el que corrió para el alcalde. O sea, ustedes quieren saber que no se la sabe toda, se la sabe toda, ¿verdad que sí? Se la sabe toda, porque ha pasado por todos lados. O sea, ¿usted considera que una buena parte de lo que está pasando viene de su propio partido? Yo pienso que una buena parte de lo que está pasando, está pasando porque en el estado de Nueva York, por primera vez, eso soy yo, eso es una posición personal. En el estado de Nueva York, tenemos la mayoría, en el estado de Nueva York, todas las posiciones de poder están ahora mismo en las manos de los afroamericanos, que por años, por toda su vida, han luchado por eso. Si tú te vas y vas a chequear, la attorney general, la fiscal del estado, la fiscal del estado, la fiscal del estado, es una afroamericana, Leticia James. Si tú vas, el vocero de la asamblea del estado, es Carl Hastings, un afroamericano. Si tú vas, la presidenta del Senado, es Stuart Cousin, which is also una afroamericana. Si tú vas a la DA del Bronx, también es una afroamericana. Si vas a todos los que dirigen los partidos demócratas, de todos los cinco condados de aquí, de la ciudad de Nueva York, son todos. Una pregunta. Entonces pienso que hay cosas así que están... Mira, el poder tiene su naturaleza, su principio. Claro. Hay algo que yo no entiendo. Si las elecciones son en noviembre, y la diferencia entre Kamala y Trump todavía no es definitiva, aunque Kamala está encima tanto a nivel de los colegios y delegados como a nivel del voto popular, pero no es definitivo. ¿Cómo es posible que en tu principal plaza electoral, y en el lugar donde vive tu oponente, Trump, tú promuevas una investigación y una persecución contra tu alcalde, cuando el FBI lo nombra los demócratas, y cuando la fiscalía también es demócrata? O sea, yo no estoy diciendo que le garantizaran impunidad a Eric Cadan. Yo lo que me pregunto es, ¿y por qué esa investigación, que como decía Julio, nunca a un alcalde le habían hecho eso aquí? Yo dije... ¿Por qué esa investigación no se pudo posponer para después de las elecciones? ¿Cómo lo hicieron a Trump? ¿Cómo lo hicieron a Trump? ¿Qué se le han pospuesto? ¿Cuántas veces? Es que cuando un fiscal inventaba, lo quitaba. ¿Por qué esa investigación contra Eric Cadan no se podía hacer después de las elecciones de noviembre? Yo estoy de acuerdo contigo. Yo no entiendo eso. Yo honestamente no entiendo. Él no se va a ir para ningún lado. Claro que no. Él no se va. Él no se va. Él es un guerrero. No están tomando en cuenta ustedes que quizás sus opositores pudieran articular la idea de que ustedes quieren minimizar estos actos, que evidentemente son bastante complejos, escudándose en el tema de que eso está pasando porque son negros. No, no, no necesariamente, no necesariamente porque son negros. ¿No están tomando en cuenta eso? No, 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 no. ¿Porque se puede percibir así? No, la gente va a percibir lo que le dé su gana, como dice uno, ¿verdad? Ellos van a percibir lo que le dé su gana, porque eso es lo que perciben de Trump, lo que le dé la gana. Y eso es lo que perciben de cada quien. Pero realmente no es la percepción, pero la gente va a pensar lo que ellos quieran en ese sentido. Pero realmente, como dicen, eso podía haberse esperado, eso podía haberse esperado. Eso lo empezaron desde hace un tiempo y primero le hicieron la ronda y después entonces le entraron a él. ¿Y cómo puede afectar esto electoralmente aquí en Nueva York el voto demócrata? No pienso que eso vaya a afectar el voto demócrata de noviembre. No que gane, pero que lo merme, porque sabemos que los demócratas ganan en Nueva York. Ahora que vayan a votar con entusiasmo es otra cosa. Yo no pienso porque él no está en la boleta. Eric Adams no está en la boleta. New York Post hoy dice lo siguiente, dice Meets the Eye. Eso es, estamos hablando del periódico republicano, tiene su línea, el New York Post. Qué casualidad. Dice Meets the Eye. Eso quiere decir que ellos le llaman como el bulto mediático. Sería, nosotros le diríamos como el, es como un, como cuando quieren hacer un bulto. Nosotros decimos, es un bulto. Eso es, eso es poniéndole de más. Y hoy el New York Post dice, el caso de Eric Adams Meets the Eye. Es un bulto mediático. O sea, ¿tú estás de acuerdo con eso? Yo, déjame decirte, el New York Post, como tú dijiste, es un periódico que es... De líneas republicanas. De líneas republicanas y que follow esa cosa y su estrategia alrededor de eso. Pero yo sí pienso que sí, pero eso no va a afectar las elecciones de noviembre. Trump no lo ha aprovechado. Eso no va a afectar las elecciones de noviembre. Trump no tiene ninguna posibilidades de ganar aquí en el estado de Nueva York. Ninguna posibilidad. ¿Y a nivel nacional? A nivel nacional tampoco. Trump no va a ganar estas elecciones. Él no lo va a ganar. ¿Por qué usted considera que no tendría posibilidades si las encuestas indican que aunque está... Es muy cerrado. Las encuestas... Aunque está un poco por debajo, está muy cerrado. Las encuestas han dicho siempre que siempre están equivocadas. Siempre están equivocadas. Bueno, si están equivocadas, están a favor de Kamala ahora mismo. Pero lógicamente... Por dos puntos. Por dos puntos. Siempre están equivocadas. Dos puntos y diez colegios electorales. Pero según... Esa es. Según la experiencia suya, ¿verdad? Ah, pues revisaste la encuesta. ¿A qué usted atribuye, a qué usted atribuye que así con esa firmeza de que él va a perder las elecciones? ¿Cuáles son los elementos que tienen contra él? Por lo que Trump ha representado para este país y para el mundo entero. Por esa razón es que yo lo digo. Esa es la razón simple. Trump es un mentiroso. Es un ladrón. Trump lo acusaron de 34 cargos por lo que él tiene que ir a la cárcel y todavía no ha ido. Trump violó, tiene 26 casos de mujeres con acusaciones sexuales. Él mismo lo dijo en una entrevista que le hicieron. Que cuando a las mujeres le pasaron la mano, ya. Si tú le decías algo, ¿qué vas a hacer? ¿Y por qué no hablan de los asientos de Trump en el gobierno? ¿Cuál asiento no tiene ninguno? Pero esto no puede ser, porque alguien le asiste el mismo derecho de presunción de inocencia. El mismo. Bueno, pero él está acusado. Él fue acusado por la corte ya y le cantaron. No le han cantado. De un caso. No, de un caso no, de 34 casos. No, lo que pasa es que la Suprema Corte lo absolvió de otros. No, no, pero 34. Principalmente de los casos que le acusaban de terrorismo. Están ahí, eso están ahí. O de cómplices de terrorismo. Lo que dijo Rolando, que nos llamó la agresión al Capitolio. No, porque eso es lo más terrible. Pero que eso... La insurrección. Eso no tiene nada. La insurrección. Atentar contra el propio Estado. Como él mandó. Él atentó. Él atentó. Como él mandó. Sí, él mandó. Fui yo. Él mandó. Él mandó. Él no mandó. Él no mandó. Eso está en un video. Eso está en un video cuando él lo manda. Pero que eso no es verdad. Pero que video. Él dio la orden. Él dio la orden. Un punto. Celebrando. Y tú sabes si ese video es de ese minuto. Él dio la orden. Y por eso lo quieren matar. Dos veces lo ha intentado matar. Eso es hecho. Un balazo a un centímetro de la cabeza. Ya terminamos ahí. El FBI dijo que no sabía si eso había sido un tiro que le pegaron a él. Y si eso es sangre a lo que le pedían en la cara. Finalmente. En la cara. Lo que pasa es que no puede salir ahora. Finalmente. Yes. ¿Qué estás haciendo como asambleísta? ¿En qué tema estás priorizado? Bueno. Lo que estamos haciendo. Lo que siempre hemos hecho. Estamos trabajando para la gente. Y asegurando que los recursos vienen a nuestras comunidades. Trabajando. Ya tengo una. Haciendo paneles. Y recolectando a la gente para tratar de mantener a nuestras comunidades seguras. Y los recursos para las escuelas. Que es el único ecualizador que yo conozco. La educación. Y el presupuesto de este año. Nosotros trajimos 35.3 mil millones de dólares para las escuelas públicas. Nunca había pasado eso en el estado de Nueva York. Y entonces también luchando por llegar a las raíces de lo que están provocando. la salud mental y todos esos flagelos que nos están afectando grandemente. Poniendo recursos que realmente se necesitan para que esas cosas se puedan hacer. Porque no pasan por amor al arte. Sino hay que poner los recursos y hay que estar en foco en ese asunto. Bueno, pues muchas gracias a Yudelka Tapia, a la asambleísta de Yudelka Tapia. Muchas gracias, Yudelka. Gracias, Yudelka. Gracias a ustedes. Muchachos, ponte en órbita. ¡No ponte en órbita y de tu vaina!